Muy buenas peñas y 034 vamos a pasar la puta madre a Project Zomboy Como podéis ver el otro día nos hemos quedado en el garaje porque tengo pensado dormir aquí Próximo día, este sería un buen sitio si tuviese puerta Quiero ir al almacén, entonces Esto no sé por qué está todo tan cerrado Voy a ver si hay alguien por aquí cerca, sí Vamos a llamar a esta gente, ¿vale? Quiero limpiar todo antes de que... antes de tener problemas Vamos a matar todos los zombies que tengo aquí alrededor A dormir Venga, perfecto Voy a mirar un poco más alrededor y si es necesario llamar a más zombies Quiero estar completamente tranquilo porque voy a dormir aquí Y yo creo que aquí ya no hay más, ¿no? Y el coche al taller Está chocando contra algo Ah, vale, ¿el elevador puede ser un problema? Sí, va a ser un problema Joder, cada vez me lo está poniendo más difícil esto, entonces Pues voy a dormir de cara a la pared, así Esto es un poco cheto, pero es lo que hay Vale, voy a explorar un poquito esto de aquí ¿Tengo comida? Yo creo que debería, ¿no? Vale, si tiene así me he traído una poca, o sea que bien Echa un vistacito a estos almacenes Pa' dentro Mira, mi vida Le voy a dejar abierto para que no rompa la ventana, ¿vale? A dormir Vale, cerramos No parece que haya nadie por aquí, ¿eh? Pero nunca se puede fiar uno Este es mejor sitio para dormir, ¿eh? Que el otro, de lejos La silla me podría valer para dormir Cristales rotos, impresionante Llave Bien A llavero No sé de qué coño será la llave, pero bien Llave siempre bien Yeso Tornillos bien Para mecánica Cuerda creo que no Pegamento y cinta americana siempre bien Para reparar Pegamento bien H de mano bien Y caja de clavos también Bien, venga Y nada más Vale Más pintura Un poco caca La OZ es un muy buena arma, ¿eh? Creo O es una mierda No lo sé Chatarra Con esto se puede arreglar el generador Estufa antigua 40 quilazos Esto llevarlo para casa está guay Porque Podría utilizar madera para calentarme Dentro de casa Esto puede estar Esto puede estar bien Voy a echar un vistazo Un momento A todo lo demás El astufa antiguo está metido en esta cajita Cojonudo Vale, inflador Vale Un poco mierda Nada Y que no voy a encontrar a puta alma Dena, ¿eh? Más chatarra Varías para soldar Bien Dos varías para soldar Y el coche, bueno Podría meterle un poquito de reparación Creo yo Voy a echar un vistazo Más Vale Nada No hay lo que yo busco aquí Y en la nevera no hay nada tampoco Vale Podría Es que no sé si podría dormir aquí Está un poco mal esto, ¿eh? Voy a mirar en la otra habitación Nada Aquí no hay nada Vale Voy a dejar todo en el coche Y a ver si me puedo llevar la estufa, ¿eh? Vamos a ver Voy a abrir esta abeja también Abre fenomenal ¡Ah, muy bien! El salto es espectacular Sonó a oso No sé por qué ponía el sonido de un oso Si no hay osos Pero bueno Vale, un poco de sueño Vamos a mirar aquí Hay zombies aquí cerca, ¿eh? Me pone nervioso que haya zombies cerca, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para el Mercedes Son para upgradear el coche Saco de hormigón Me voy a ir a dormir Yo creo que están por ahí Dormir El descanso es bastante... Le voy a dar Que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Vamos allá, venga Tócate a los cojones Tócate a los putos huevos, ¿eh? No tengo soníferos aquí, o sea que... No sé si me dejará a la doblea dormida, que no Ah, sí Esta mini caseta Que yo creo que no voy a poder entrar Ni tiene, además... Ah, sí Tiene que decir, ni tiene ventanas Pegamento bien siempre Chatarra Una chita No golpea bien con la hacha, pero bueno Si fuera la hacha buena, sí Un extintor Esto está bien, ¿eh? Le tengo cerca ahí a uno, ¿eh? Puede que esté aquí Vale, vamos a dejar el extintor en el coche Extintor bien siempre, ¿eh? Vamos allá Vale, estresado Nos vamos un piti Mientras conducimos Que es una de las cosas que más me puede gustar Creo que va a haber un poquito de niebla Vamos a ir haciendo limpieza, ¿vale? Venga Sí, va a haber un poco de niebla Un pelín, ¿eh? No va a ser muy... Vamos a acercar un poco más ¡Cállese! ¡Cállese! Venga Voy a avisar a este también, igual, ¿eh? Que me vea No lo voy a meter en la hierba, ¿vale? Porque mirad lo que pasa si lo meto en la hierba Vamos a ponerlo en modo escape Así Y vamos para dentro Venga, aquí tiene que haber muchos zombies Aquí tiene que haber zombies a barrer Joder Vale, hay un grupito Que vamos a llamar la atención de ellos Cecina Ya me he quedado sin comida, ¿vale? Que no tiene... Me quita el hambre Pero no tiene mucho... Mucha historia Más cerillas No me interesa nada de eso Necesitaría una bolsa de patatas fritas Igual eso sí que me venía bien ahora Perderé bastante peso, ¿eh? Estoy lejos de casa Nadie tiene aquí comida Pero colonia lleva encima, al hijo puta Venga, que vengan Fuera Nada, siguen sin tener comida, tío Este coche, a ver si tengo un poquito de suerte Y tiene algo de comida Aquí debería estar la alma de Nassi o Si Me ha visto un zombie entrar A dormir Puede haber comida aquí Vale, otro zombie Mierda Qué putada, tío Qué putadísima Joder No hay nada de comer, ¿eh? Pues nada Ya voy a pasar un poquito de hambre ahora, ¿eh? No daño nada Esto es una estufa de esas, ¿no? Vale, vamos a buscar lo principal Escucho varios, ¿eh? Escucho varios Uf, escucho muchos Muchos, aquí están, ¿eh? Candado me da absolutamente igual Vamos a tener que tirar Voy a seguir buscando Y si no, eh, busco de esas, ¿eh? Uf Uf Vale, vamos a ir por otro lado a eliminarles Son varios, ¿eh? Bueno ¡Uf! Ahora, majetes, dejar de golpear esto Nada, queda uno ahí Que es renegado Vale Cuidado Cuidado Casi me engancha, ¿eh? Faltó poco A ver, es normal que esta zona esté completamente muy protegida, ¿eh? Es completamente normal Es una zona muy de interés Es una zona que tiene un montón de loot A dormir Me vendría muy bien que alguien tuviese algo de comer Siempre se encuentra Voy a reparar mi hacha también de paso Porque está un poco pocha Chatarra ya llevo varias Está un poco mal esto aquí para buscar, ¿eh? Uf Claro, es que a las de atrás no llego Tengo que Tendré que desmontarlas Muy probablemente Tardo el triple A ver si la encuentro A ver si me puedo meter aquí No, no puedo Joder Me está costando encontrarla Tiene que estar, ¿vale? Va a estar Pero son muchísimas cajas Y probablemente tenga que desmontarlas Alguna que otra Saco de compost Anda, mira Puta madre Y estaba con compost O sea, lleva compost encima Sí Bueno, bien ¿No? Supongo No sé No sé algo que me haga mucha ilusión De todas formas el compost ahora mismo La pala Cago en su puta madre La regadera la tengo Otro saco de compost Completamente lleno No entiendo que haya Un saco de compost Con compost ya ¿Qué lo metieron? ¿Sucio? Material de construcción a saco Más compost Tengo sed No te lo pierdas Al hambre Bueno, pues nada Vamos a ver Allí hay agua aquí Pintura Joder De verdad, ¿eh? Más pintura Tablones Más herramientas Hay un montón de herramientas Eso sí Menos mal que tengo aquí Una fuentecita Hola Venga Y que beba Pues A la primera no la he encontrado Vamos a seguir buscando Y si no, profundizo A desmontar Subiré a carpintería Sí, son 500 cajas Tío Hay un montón Este es el almacén De los más grandes que hay Y debería de encontrar El almacén aquí Pero de momento nada Entonces Me va a tocar desmontar Cajas Para buscar Nada Aquí tampoco Tampoco La última vez la encontré aquí La Almadena Nada Esto es un buen sitio Para quedarse Al menos Para buscar Para aquí ni nada ¿No? No Nada Nada Pues toca desmontar Majetes Toca desmontar Menos mal que me traje Siempre me traigo ¿Qué ha pasado? Casi se queda bug Pues nada Desmontar chavales Para llegar a las cajas De atrás Joder Qué putada tío Con esto no contaba Pensaba que lo iba a encontrar Pero no Hay dos opciones O desmontar O mover Vale Ahora puedo acceder ¿Qué pasa? Yo creo que la sierra Es mejor que la sierra de jardín Creo yo Lo malo va a ser La comida Joder Si antes lo digo Mira hay aquí Hay aquí alguna casa Vale pues voy a salir Voy de ahí Esas casas más Será que no tengan comida Tienen que tener comida seguro Mira alguna más Sí La de la izquierda también Venga A venir El otro que ha andado Por aquí suelto A ver A ver A ver ¿Dónde va este vaquero? Vaquero A dormir vaquero Este coche está fatal aquí Bueno está para joder Creo que he pinchado una rueda Creo que he pinchado Una putísima rueda Ha sonado muy mal Ha sonado bien raro Y estoy bastante lejos Todo está empezando a salir un poco mal No tengo gato Vamos a ponernos Fueganos un cigarro De verdad Yo creo que he cascado una rueda Esta que es la que viene desde arriba Impresionante Ahora te veo A ver A ver Duerme Pues nada Vamos a tener que Medio vivir aquí un poco Bueno Así nos quita un poquito La zona de confort ¿Verdad? No vamos a estar siempre ahí Bien Hice un sonido raro Yo estoy seguro Que he pinchado Me gusta aquel que está haciendo ejercicio Cállese señora Este está haciendo ejercicio Nunca es mal momento Para hacer ejercicio A dormir Yo estoy seguro De que he pinchado Voy a mirar la mecánica del vehículo Voy a matar a esta persona Bueno en realidad No voy a perder más tiempo Primero voy a comer Voy a meterme aquí Va Aquí tengo comida por todos lados Vamos a avisar a la gente Que vaya viniendo Venga Poco a poco Como siempre De manera escalonada Tengo una furgo ahí Mal será Si hacer puentes Tengo botes de combustible No es un problema Podría irme en esa furgoneta Y es más Creo que es lo que me va a tocar hacer Porque los sonidos son muy peculiares Y yo creo que he pinchado Quiero avisar a la gente No quiero sorpresas Quiero que vengan todos Porque voy a estar tranquilamente Posiblemente pase aquí el día Entero Completo Además Tengo que desmontar a eso Tengo que hacer bastantes cosas aquí Y cambiar de vehículo también Probablemente sea otra cosa De las que tenga que hacer Menos 2200 de calorías O sea es un tío Que ahora mismo está desnutrido Vente ¿Quieres hacer el tocomocho? Quiero hacer el tocomocho Yo no le voy a decir que no Empezamos a registrar a casas Pero primero ya por la curiosidad Estoy seguro de que he pinchado Vamos a mirarlo No 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 he pinchado Pues nada pues No no he pinchado Pensé que sí pero no Bueno mejor evidentemente Vale vamos a dejar el coche cerca Bueno lo voy a dejar aquí en realidad ¿Vale? Aquí Venga vamos a buscar comida Necesito comer Estoy desnutridísimo ahora mismo Este coche la verdad es que es una mierda Voy a ver si puedo Anda Sí, sí por supuesto Yo te ayudo A ver sal hombre sal Eclosiona pequeño ¡Ojo! Me ha atacado Casi pierdo el control A ver tontos Venid Hay varios aquí Voy a ver si en el jardín hay más gente No Vale Perfecto Quiero que salgan Venga salí Vamos a hacer el tocomocho A ver si me dejan Nada El tocomocho Joder El tocomocho a veces falla Es la putada Son tontísimos tío De verdad Son tontísimos tío Y mi personaje también Aquí estaban haciendo botellón Cerramos puerto Ventana Mírale Que te calles Joder Mira ahí hay otra Otro Lata de cerveza Bueno me podría valer para hidratarme Y para comer Pero no queremos eso Mira vamos a comer ya cosas Tengo Si tuviese una barbacoa afuera Me cocinaría bien Pero no hay No hay No hay Bueno pues vamos a comerlo así tal cual frío Venga Qué pena eh Tengo de todo aquí Venga Zanorias Con esto ya podría en realidad Es seguir trabajando ¿Vale? Voy a registrar toda la casa Tiene que haber más comidas seguro Tengo sueño Bueno pues duermo arriba A las 3 de la tarde tengo sueño No sé No sé Ya a veces que no lo sé Armas primitivas Lanza Vale mira Patatas fritas Para hacer cóctel molotov Un refresco Guay Seguimos Bourbon Patatas fritas Con el motor Si quiero beber Vino blanco y vino tinto Lo demás ya no me interesa La cocina no voy a ir Voy a dormir aquí hoy Beber Si hubiese algo en el baño Tipo Pero no va a ver Está todo investigado La parte de abajo Sí Vale Está aquí Me llevo otra botellita de agua Por si acá Al buen loot Parte de arriba Primero inspecciono todo ¿Vale? He perdido un poco de regularidad Porque no hice burpees el otro día Pero ahí sí que los voy a hacer ¿Vale? Vale Perfecto Todo investigado Nada 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 Dos juegos Uno para Mira Uno para Voy a llevar el Zelda Impresionante Cerra cortinas Cerra cortinas Este va a ser mi dormitorio hoy Periódico Voy a dormir aquí como un fenómeno Caja de cartuchos del 45 Esto no me interesa en absoluto Desmontamos auriculares Vamos a ir desmontando cositas Vamos a pasar un poco el tiempo Es muy 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 temprano La verdad Es un asco Que me haya coincidido hoy así Pero bueno Sácala Aquí más cosas para desmontar Aquí no puedes montar nada La lámpara ¿Puedes montarla? No Esta ropa Hay algo decente aquí ¿Puedes montar esto? No ¿Puedes montar al Keitar? Tampoco Se alejo de cuello En no sé qué Más defensa contra rasguño Me lo podría vestir Pero seguro que tendría más Vale Esto fuera Esto fuera Algo que no esté puesto No, está todo Está todo puesto Vale Ah mira Hay otro más Medite ahora Reparar guitarra Está pañado Nada Bueno pues nada Pues voy a desmontar aquí Voy a hacer un poquito de tiempo aquí ¿Vale? Porque vamos a quedar aquí Que el tío tiene que descansar Me echaría una siesta Quizás una siesta Quizás una siesta No sé si una siesta O es que no sé cómo hacerlo Tío, de verdad Una siesta rápida Venga, una siesta rápida Vamos a poner aquí Alarma Ajustar Ajustar alarma Tengo a abrir de nuevo A las 18 Yo creo que a las 18 va bien Dormir Venga 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 Comemos unas patatas Anda mira Está lloviendo Hace tiempo que no llovía ya Me como unas patatas de bolsa Esta va a ser mi segunda cama de Mi segundo sitio para dormir ¿Vale? Voy a comer más Porque el tío tiene una desnutrición Que flipas Y un refresco También Venga ¿Ya? Más patatas Para que no esté en déficit No quería que estuviese en déficit Joder Vale Está completamente bien Ya ahora Luego vendré Aquí a casa Y seguiré Rebuscándola Las demás Venga Seguimos Esta no tiene ninguna ventanita Mira este A ver Manuel No tiene Sí, tiene una ventanita A dormir Mira Tiene una barbacoa Ahí Podría hacerme algo de comer Interesante Venga Para dentro De campaña total Vivir totalmente de campaña No tengo un problema No tengo problema ninguno Es más Me debería coger la sartén Esto no quiero nada de ello Quiero una puta almadena Vale Vamos a dejar las cosas en el coche Tiene una capacidad lamentable El coche Me ha visto Vamos a decirles que vengan No voy a andar con memeces De andar sigilo A dormir 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 Se nota que estoy con el buffo De bien alimentado Miramos alrededor Todo correcto Igual va a ser el momento De mirar en que estado Está esta furgoneta Porque igual le pego el cambiazo Porque es una mierda Este coche No me está gustando mucho Está un poco mal El motor está un poco jodido Está un poco mal Tío Está bastante jodido Pues nada Vamos de nuevo para allá Venga Al almacén Voy a dejar las cosas en el de copy Al asiento de atrás Lo bueno es que claro Como tiene varios asientos Puedo dejar un montón de mierda aquí Refrescos también Voy a dejarlo en el asiento El bourbon también Venga Y ya me he quitado Un montón de mierda encima La sopa y esto Bueno pues la puedo meter aquí también Ahí ha muerto alguien Con Venga Vamos Vámonos de nuevo A seguir trabajando Y cuando venga a dormir Cuando se agote el tío Que no va a ser dentro de mucho Pues volvemos aquí Necesito encontrar la puta Almadena tío Sería una putada No encontrarla Es que a las de atrás No llego Me cago en satanás ¡Ehhh! ¡Premio! No se puede usar con esfuerzo máximo Aquí la encontramos Vale Con esto Esto me acaba de desbloquear Un montón de cosas Vale Lo tal sería ir Entonces A dormir Tranquilamente Debería de ir a dormir Al otro lado Pero Es arriesgado A ir de noche Es arriesgado Se ve muy muy mal de noche Pero no estaría nada mal Dormir bien Voy a fumar un cigarro Creo que tenía alguna revista Por aquí el tío Y ahora me voy a poner A hacer ejercicio Dentro del coche Campa no te he asegurado Vale Burpees Venga Ya verás como se te pasa El aburrimiento Y si no se te pasa Es que eres gilipollas Venga Eh Ok Venga A darle Burpees Venga Pues nos dormimos Se nos quita El tío está aburrido Está ahí Durmiendo así Está ahí Me cago en la hostia Está enfadado Tío está enfadado Está enfadado Está enfadado Perfecto Un día nuevo Sacamos el hacha Vamos a ver que tal va el asunto Hola Sigue haciendo buen día Pues nos vamos aquí Hemos encontrado lo que queríamos Y nos largamos con la cabeza bien alta Tengo aburrimiento Ya se me Mira Vamos a quitarnos el aburrimiento Hola amigos ¿Qué tal? No, no Venir, venir No os vayáis Venga Ya verás como se le quita el aburrimiento Busco un modo de entretenerte Ya verás como me entretengo yo aquí bien Vale No sé si le quita el aburrimiento Todavía No se le quita el aburrimiento Es un tío que está enfadado Oye Se ha enfadado Tío se ha enfadado Vale, vamos a quitarnos el estado de aburrimiento Vale O directamente podemos ir A la zona donde son los almacenes Esta le voy a marcar como Voy a darle F2 Le voy a marcar como Visto Pero Que podría haber más cosas Vale Vamos a ir a esto de aquí Lo voy a registrar Nos encontraremos revistas Y se le quitará el aburrimiento Al tonto este Ah, vale Ya se le ha quitado el aburrimiento Vale, bien Vamos a romper cosas Venga Zona de almacenes Tenemos almádena Pimpam a reventar Me gustaría destrozar esta Ah, vale Claro Es que la almádena la he dejado En el coche Disculpenme Vale ¿Sabes qué? Que tampoco me voy a matar Echa un vistazo rápido No, no, no Que a ver Que dejes de De Eso es Venga Echa un vistazo rápido Abono ecológico Impresionante Esto me viene Que ni pintado Vale En realidad Me suda los cojones Hay un zombie Lo que os estaba diciendo Que si hay zombie Hola ahí La última vez que hice eso Me hice daño Vale, vamos a dejar El abono ecológico Mismamente Abono ecológico Ahí Porque pesa La almádena Tengo que romper Alguna puerta más No Entonces la almádena Al coche Ya La última vez No pude No pude Era impresionante Porque no pude Perdona ¿Y se la llevo En la mochila? No No, no, no No, no La almádena Para aquí Hubo un bug Una vez Que dejé Las cosas En el coche En el asiento Del piloto Y no podía Entrar en mi propio coche Vamos a investigar Lo que he abierto Vale, este almacén Me encanta Vale, aquí puede haber Cositas Sácate el hacha Ah, vale Ya lo llevo Vale, mira Comidita Porque yo creo que me voy a quedar Por aquí cerca Si tengo todavía más Almacenes Que creo que sí Mira, este ya le tengo RP Me lo jugaré al llegar a casa Ordenador Desmontar el ordenador Y sobre mesa No le dé avance rápido Vale A ver, la puerta es durísima No va a pasar absolutamente nada Ya que que rompa Tiene que darle bastantes viajes Eso es de los burpees De las agujetas Vale, no hay problema Anda, mira Un generador Banco de pesas Ostias Que pena Podría ponerme cazas en casa Maniquí Digo, esto era pantalón de traje Joder, el banco de pesas Me parece interesante Voy a mirar como tengo el coche Un momento Espera, a ver Esta aquí A ver Esta ¿La puedes notar, esto? No Bueno, con la almaden así Directamente, ¿no? Bueno, la llevo encima La he dejado en el coche Abono ecológico Bueno, abono ecológico Podría llevarlo Sí Sí, me voy a llevar Abono ecológico Para fermentar Mis mierdas De plantitas Echarles abono Majetes Listo A ver si estoy aquí al lado Tengo algo más Y me largo No voy a abrir esta puerta Me va a salir el zombie de golpe Y vamos a tener un problemilla Entonces paso Un panotado Consultamos A ver qué pone Dejame Es vejas herramientas aquí Ya no las necesitaré Vale Esto es en March Right Nada No me interesa Lápices Y gilipolleces Tipo un inflador Me vendría bien Un gato, tío Saco de hormigón Vale, dejo Que esto son buenas armas Bueno Parecían Pero no Vale Pues nada No vamos a ir No vamos a ir de aquí Tengo que mirar Más almacenes Tengo que mirar Más almacenes Todavía me quedo Vamos a ver Vale Esto está visto Esto está visto Esto es el taller Y aquí Vamos a poner Nuestra segunda casa Vamos a marcarlo aquí Esta Esta sería nuestra segunda casa Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer va a ser Irme para abajo E intentar descubrir esto de aquí ¿Va a estar complicado? Sí Porque además tengo dolores Entonces Bueno Voy a ir para abajo Voy a ir probando ¿Vale? Hola amigos No quiero problemas Soy una persona pacífica La gasolinera estaba aquí Anda mira Qué coche más chulo Está bonito Sí Y ahora hacia la derecha En esta No O sí En esta No En la siguiente Se está llenando de zombies Tío Mucho Uf Uf Estos creo que los voy a tener que matar todos Si quiero ir a los almacenes Que son estos Creo que los voy a tener que matar todos Vamos a probar Venga Aquí vamos a tener bastante pescado Es una zona abierta No habría mucho problema Hay que cuidar la retaguardia Tal cual Hijos de puta Vale Vamos para acá Uf Son muchos Puedo con todos Creo yo Vale Hay que vigilar La resistencia Vale Tengo un poco de hambre No pasa nada Igual me venía bien a hacer No el toco mocho No quiero subir más Porque había muchos arriba Este árbol igual me puede valer De parapeto aquí Pues sea Eso es Hostias Si hay más ahí Vale Vamos a ver Para abajo No quiero traer a más Joder Son demasiados Vamos a ver Si puedo Ah es que han abierto Ahí Por eso han salido Todos No voy a poder Contra todos Si hay más ahí Esperándome Que va Vale Déjame pensar Vamos a darnos una vuelta Alrededor de la casa Voy a llamarlos a todos ¿Vale? Porque Necesito que se muevan Porque mi coche Ha quedado aquí Bueno No sé Lo malo es que Creo que no tengo vitaminas Poco a poco Me vendría bien comer Creo yo ¿No? Joder Lo que faltaba Tranquilizantes Tomar píldoras Abrir sopa enlatada No Tengo que Abrir sopa enlatada Vale Vamos a comer Ah que tengo que estar quieto Para abrir la sopa enlatada Si Vale Vale Pues no lo sabía yo Esto de que tenía que estar quieto Para abrir una sopa enlatada A ver Sé lo que puedo hacer Saltar Y irme por el otro lado ¿Sabes que tengo el juego? A ver dime Sabíamos que me iba a cansar Son demasiados zombies Es mucho Es mucho Desgaste físico Vamos a traerlos para aquí Es que quedaron allí unos pocos Tío Es un puto problema esto Voy a ver si puedo subir Venga Bien Vale Que os follen Van a buscar otro Los tíos no son gilipollas Van a buscar otro Otro camino Como veis Están dando la vuelta ya Mal es que tengo Varios zombies ahí Delante del coche De hecho han roto la puerta Que mal Uf Que mal Uy Que mal Que mal Bueno vamos a rezar Un padre nuestro Y a ver si arranca la primera Me la he jugado un montón Vale esto hay que venir aquí Vamos a ir a casa A descansar Tenemos que venir aquí Pero tenemos que venir aquí Descansados Y tranquilos Y de comida ando un poquito mal De comida Creo que tendré Que hacerme algo de comer Ya decente de una vez Para que el tío empiece otra vez A ponerse fuerte Ponerse bien Bueno vamos a dejarlo aquí Me voy a fumar un piti Me voy a ir para arriba Y mañana continúo Vale que ya me he pasado de tiempo He cogido a la almádena Como historia de hoy Perfecto Y muchas gracias Por haber estado todos aquí Darles siempre un follow Hijos de puta Que no cuesta nada Y nos vemos en el siguiente Chao Chao Chao